Si estás vendiendo tu casa, tu carro, o cualquier digamos servicio, o bien, hazlo a través de nosotros en el segmento clasificados de impolíticamente correcto. El número está en pantalla ahora mismo, el ocho cuatro nueve seis tres ocho ocho seis cinco dos para que publiques tu artículo a través de nuestra plataforma sin costo alguno. Llama, llama o escribe para que te enteres cuál es la modalidad que tenemos en los clasificados de impolíticamente correcto. El asunto en cuestión se supone que no debió pasar a mayores porque se trata de diferencias entre adolescentes, a no ser porque Jan Alain entendió que tratándose de su hijo, la situación ameritaba ser tratada de otra forma. Es ahí cuando supuestamente, y esto está documentado, a Jan Alain se le ocurre la brillante idea de armarle un caso a los padres de ese niño con la única finalidad de argumentar luego que como los padres de ese niño estaban siendo objeto de investigación por un tema que tenía que ver con lavado de activos y otras tantas cosas, no era prudente que ese niño se inscribiese en el Carol Morgan o en el colegio en cuestión, a lo que al colegio como tal no le quedó más remedio que aceptar esto, so pena, multas desde un millón a cuatro millones de pesos. Oigan bien de qué estamos hablando. Al mismo Jan Alain se le fue tanto la mano en este tema, que incluso en el mismo gobierno de Danilo Medina, un juez le dijo al otrora procurador, no, pero aquí no hay caso, esto no tiene ni pena y cabeza. Señores, aquí no se trata solo de que Jan Alain presuntamente le habría armado un caso a una familia. Aquí hay dos violaciones, dos transgresiones a los derechos fundamentales. Número uno, se le niega con un ardit legal a un adolescente indefenso el derecho a la educación, pero al mismo tiempo, aún suponiendo que la acusación de la procuraduría fuese certera y veraz, entonces al niño le está cayendo la responsabilidad del padre, algo que legalmente no procede, porque que sepamos nosotros, usted no puede hacer que una persona que no tiene corresponsabilidad cargue, digamos, con la culpa, ¿no? Con las consecuencias penales de un primero. Dos derechos transgredidos por el simple hecho de que Jan Alain se sintió el pantocrator, no solo de la justicia, sino también de la sociedad. Miren cómo una persona ebria de poder transforma un simple conflicto de niños en un tema de Estado que arrastró al sistema judicial. Hay hechos que te definen como persona. En el caso de Jan Alain, para determinar quién en verdad es este ser humano, lo único que tenemos que hacer es remitirnos al hecho ya narrado. Y ese es el mismo procurador que quiere ahora, o ex procurador más bien, que se le pida disculpas. Esto pudiese ameritar incluso hasta risas, pero no señores, no lo tomemos así, porque detrás de esta petición lo que hay es una jugada política. ¿Y cuál es esa jugada política y de poder? Involucrar a la hoy procuradora Miriam Germán. Y es aquí donde todos ustedes se dicen, ¿cómo? ¿Cómo así que involucrar a Miriam Germán? Y aquí comenzamos a responder cosas para que ustedes puedan comprender. ¿Cuál es el caso por el cual se está procesando a Jan Alain Rodríguez en la llamada Operación Medusa? El tema de la construcción de la cárcel de la Victoria, en donde este señor, Jan Alain, señala que ahí todo se hizo apegado a la pulcritud y a la transparencia. Hasta ahí vamos más o menos como que no podemos, no podemos aceptar lo que estamos escuchando. Pero el punto revelador de dónde se quiere involucrar directamente a Miriam Germán llega cuando él dice que prueba de eso, de que lo que él hizo estuvo bien, es el hecho de que Miriam Germán convalidó las adendas que se hicieron a ese contrato en su gestión, lo cual es cierto. Miriam Germán le aprobó a la constructora que confeccionó o que dirigió ese proceso adendas al contrato por millones y millones de pesos, que para serles honestos, no sabemos como sociedad más allá de que la procuraduría decidió aprobar adendas, que es básicamente remodelaciones, ampliaciones, modificaciones a esa cárcel. Y Jan Alain lo que dice, bueno, pero si miran Germán, a la misma constructora que yo le aprobé este tema, le está a su vez aprobando aquello, eso significa entonces que aquí no hay nada que buscar, porque la procuradora está trabajando con la misma constructora que yo aprobé, lo cual al menos en términos retóricos, en términos lógicos, es cierto, y esa es la jugada del procurador, por eso es que él salta ahora con este discurso. Pero por qué razón yo introduje este tema recordando a todos ustedes el conflicto en el Carol Morgan? Bueno, por algo muy simple, cuando usted se va a la biografía de Miriam Germán, tanto como profesional, así como ser humano cotidiano, usted no se va a encontrar con nada remotamente parecido. En verdad, yo no tengo claro bajo qué contexto o en qué situación Miriam Germán decidió aprobar estas adendas a la misma constructora. Yo mismo he dicho que en ese tema hay un aspecto político con el cual los gemelos fantásticos se están manejando y un datito pendejo que revela que es así es el hecho de que la misma Jenny Berenice pinta como arbitrariedad que los baños de esa nueva prisión son en metal y no en cerámica. Cuando según se plantea por parte de la defensa y me parece lógico, los baños no pueden ser de cerámica por un asunto de seguridad. Tú no puedes permitirle al preso que pueda disponer de manera artesanal de un elemento filoso. En efecto, él puede romper el bendito baño si es de cerámica y con los trozos afilarlos y convertirlos entonces en un arma blanca. Eso yo lo entiendo perfectamente y que Jenny Berenice se salte eso y salte con que es una arbitrariedad me revela a mí de que hay un elemento aquí político y de show mediático en todo esto con el cual ahora el mismísimo Jan Alain pretende jugar porque aquí lo paradójico e irrisible es que ahora él está criticando el tema que él de juzgar mediáticamente y cuando usted se va al pasado reciente en la gestión de Jan Alain usted se percata de que él mismo no tenía problema alguno en hacer exactamente eso. Ahora bien, que él utilice a Miriam Germán en todo esto diciendo que ella aprobó las adendas a la misma cárcel con la misma constructora refleja que el ex procurador quiere meter a su colega en buen dominicano al medio en todo esto y de repente quizás él al menos en su cabeza entiende que puede presionarla con ello. Ah, y por último, muy mal hecho por el colegio en cuestión, si fue el Carol Morgan que le cogió ese chantaje al entonces procurador, debieron casarse con la gloria, hombre. Recuerda que tenemos los clasificados de impolíticamente correcto para que anuncies tu carro en venta, tu casa en venta a través de nosotros. No tienes que pagar absolutamente nada por la colocación, solo una ínfima comisión de venta, así que comunícate al 849-638-8652. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Sácale todo el provecho posible al sol gracias a ser solar, energía eléctrica de manera ininterrumpida al precio más económico del mercado. Una sola inversión, una gran solución, el número en pantalla ahora mismo. Descubre cómo sacar todo el provecho posible al sol con ser solar. Desde el año pasado tenemos en el Congreso Nacional un también proyecto de fideicomiso para el sector transporte. A tenemos un fideicomiso con el tema del turismo en Pedernales. Tenemos el controversial y polémico fideicomiso con el tema Punta Catalina. Tenemos algo ahí, una alianza público-privada con el tema del agua. Y también tenemos un fideicomiso con el transporte. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Nos queda la impresión de que andamos de fideicomiso en fideicomiso. Y esto de repente nos deja con la sensación, con la percepción de que literalmente hablando, el gobierno dominicano o el estado es actualmente incapaz de gerenciar absolutamente nada. Pero este fideicomiso no es como el de Punta Catalina porque en este caso, o sea, el de la termoeléctrica, tenemos un bien tangible. Tenemos algo de lo cual nos vamos a desprender como estado y sociedad y colocarlo en manos del sector privado. Pero en el caso del fideicomiso del sector transporte, lo que tenemos es un servicio que se hace tangible a través de elementos que sí están en manos y dominio de los mal llamados sindicatos, que es básicamente el monopolio de las rutas que son indispensables para operar el servicio del transporte. Pero es acaso que el estado no puede administrar absolutamente nada o más bien no sería el hecho de que existe algún compromiso que lleva al gobierno a ir desprendiéndose del dominio de sectores claves hasta llegar al fatídico punto en el cual se vea de cara a la población que nos hemos quedado con absolutamente nada como estado. Y aquí viene otra vez la pregunta reformulada de una forma más ácida. Y si tenemos un fideicomiso para todo, entonces qué rayos se quedará gerenciando el estado. Tengo junto a mí a Alfredo de la Cruz, analista invitado en Impolíticamente Correcto, y tengo para ti, Alfredo, una pregunta básica. Cuando se trata del agua, hablamos de una alianza público-privada. Cuando se trata de dinamizar el turismo en Pedernales, hablamos de un fideicomiso. Cuando se trata de resolver, si es que cabe la palabra resolver, el tema energético, pues entonces hay que hacer un fideicomiso para Punta Catalina. En el transporte, otro fideicomiso. No me, y la policía, ah, se me quedó ese, otro fideicomiso. Ya a esta altura, no me cabe duda de que el gobierno para todo tiene un fideicomiso. ¿Qué está pasando aquí desde tu óptica? Bueno, Analdi, esto es interesante y a la vez simple. ¿Simple? Sí, porque si tú, si revisamos atrás, siempre me gusta contextualizar, contextualizar, veremos que el ungido, el períncrito de Royocano, trató de hacer lo mismo que se ha hecho ahora. Solo que ahora se descubrió. Danilo Medina trató de pasar Punta Catalina al sector privado. Bueno, se habló inclusive de venta. Eso estuvo en los medios de comunicación. Solo que las elecciones estaban ahí mismo y no podía hacerse esto antes de las elecciones, sino después de él. Pero había una familia que estaba interesada en que fuera antes de las elecciones. Sí, solo que traspasarse ese bien o venderse como fuese, como fuere, era un problema para la administración medina en un momento político y se prefirió dejar pasar las elecciones. Solo que no sucedió todo como lo había planificado Danilo Medina, puesto que perdió el poder. Entonces, ahora la única diferencia es que no se habla de venta porque ciertamente no es una venta per se. Lo que se pretendía era dentro de este contrato, que no era una venta en la forma, pero sí en el fondo, traspasar este bien público como ración del BOA. ¿Por qué dices ración del BOA? Bueno, lo de ración del BOA lo popularizó acá el doctor Balaguer. Significaba, significando la porción de beneficios que tú le da a sectores particulares. Y en este caso, todos sabemos las familias y los empresarios que andan detrás de Punta Catalina, por lo que nosotros tratamos, por ejemplo, en donde se cae el show, hablamos de ello, puesto que esta planta sacó de circulación a, por ejemplo, las empresas generadoras de la región este, que tuvieron que convertir esas plantas a gas natural. Vieron eso como una bellaquería del expresidente Medina. Sí, pero lo que pasa es que realmente era necesario para quitar el rompecabezas que tenía el gobierno con él, con lo que se llamó en su momento el cárter energético. Entonces, sencillamente, en este momento, lo que se estaba, se habla de regresión y esa cosa. Algunas personas dicen que la regresión se garantiza con la clase media y con eso no es así. Eso es una cosa de forma. En el fondo, tú tienes que tener la favorabilidad de algunos sectores de la élite dominante para que tu proyecto marche bien. Sé que tú dirás, bueno, pero los otros partidos y todos no forman uno, si no forman uno solo y es cierto, las familias aquí subvencionan a los distintos partidos políticos en función de su posibilidad real de llegar al poder, pero eso no es gratis. Eso es a cambio de. Además, el dinero de la religión hay que buscarlo. Aún tú estés en el poder. Tienes que buscar ese dinero y tú tienes que asegurar tu financiamiento y además de eso está en buena ley con las élites. O sea, que según tu planteamiento, hay una conexión o la conexión entre el fideicomiso y el aspecto político de la necesidad del mismo se da a través de que Luis Abinader tiene que garantizar los recursos para que su reelección tenga éxito. Bueno, es que una campaña política sin dinero no va para ningún lado. Tú puedes tener aceptación popular y todo, pero tú necesitas. Y en este caso voy a mencionar a alguien, por ejemplo, nuestro amigo José Laluz. José Laluz cuando era, cuando fue diputado, se daba el lujo de decir que él no gastó un centavo. Bueno, él no gastó un centavo, él de su dinero, pero todas las actividades que se hicieron a su alrededor tenían un costo. Alguien lo pagó. Nada es gratis, todo tiene un precio. Al final, si tú no tienes dinero, es difícil hacer una campaña. ¿Quién, cuánto cuesta una candidatura a diputado, a senador en el distrito? ¿Cien millones? Bueno, entonces realmente, ¿de dónde sale el dinero? Hay que tener el dinero, si no, no puede hacer nada. Había otro candidato buenísimo, pero si tú no tienes el capital para pagar tu reelección, volviendo otra vez al contexto de una, en este caso, reelección del presidente Abinader, tú puedes tener el mejor proyecto, pero necesitas capital para amortizarlo. Entonces que los empresarios beneficiados con el, con los fideicomisos son los que más presurosos van a aportar dinero para la campaña reeleccionista de Luis Abinader. Ya recibieron con el fideicomiso su ración del BOA. Oh, pero Anel, vamos a coger el dinero, el monto que está, vamos a tomar el monto que está en el contrato. Dos mil trescientos y tantos millones de dólares. ¿Cuántas personas tiene el comité técnico? Creo que son cinco. No estoy seguro, pero por allá ande el número. Entonces tú estás poniendo estas personas que tienen, lo que ellos hagan ahí está hecho, pero eso no está regulado. Y todo lo que hagan de fijar el precio a las acciones y negociar con los fideicomis, fideicomitentes adherentes, eso bajo firma privada, eso no lo sabe nadie. Por tanto, tú y yo podemos ser parte del comité técnico y poner el precio a las acciones y nuestras empresas a comprar. Vamos a hacer algo, vamos a hacer un capítulo aparte para que para que detallemos todo eso, porque tenemos que comenzar con el hecho de que tú escuchas la palabra fideicomitente, pero la gente no sabe que el fideicomitente es el dueño original del bien que pasa a ser gerenciado a través de un fideicomiso. En este caso, el fideicomitente es el Estado representado por el gobierno que lo encabeza Luis Abinader. Eso es un asunto que a nivel lingüístico se convierte en un laberinto, pero vamos a llegar a la salida del mismo en análisis sucesivos con este tema. Alfredo, gracias por estar en Impolíticamente Correcto, te tendremos más a menudo. Muchas gracias gracias por ver el video.